Continuamos en este dello atardecer acá en la ciudad de Cali, Preférez de Siloé, con el cable aerosiloperando nuevamente, este miércoles 8 de noviembre del 13, en la recocha del Barbie Ortiz, que se va a jugar en contados segundos, la mejor recocha veterano es la recocha del Barbie Ortiz, con este hermoso sol, como se ve hermoso allá, este sol en la cordillera occidental, hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, con estas espectaculares vistas de la montaña mágica de Siloé, Cali, Suramérica. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 13, estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, en el cementerio San José de Siloé, allá al fondo. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 13.